Amén. 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 Vamos a ver, amados Zahin, Ahayot, bendito es el nombre de Yahweh, esta última parasha de Bereshit, de Génesis, y su título es Bayji, Bayji, que quiere decir y vivió, Bayji, de Lejayin, de Jayin, Bayji. Esta parasha de Bayji, que es la última, y que significa y vivió, va, por si gustan anotarlo, amados Zahin, de Bereshit 47, en Génesis, en Bereshit 47, verso 28, 47, 28, al capítulo 50, verso 26. Es decir, que se finaliza totalmente el libro. Ahora, antes de tomar esta parasha de Bayji y vivió, quiero ir un poquito atrás en la parasha Baygash, que es la anterior, la parasha Baygash, en el capítulo 47, vamos para allá. En el capítulo 47 y en el verso 8. ¿Si lo tienen? 47, 8. Y dijo Faraón Ayacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? A ver todos. Ya habíamos escrito, sí, esto, y está grabado y filmado, que ellos contestaban por días, porque así vivían los tiempos, es decir, con plenitud. En el verso 9, dice, Yacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres, en los días de su peregrinación. Ahora, aquí Yacob contestó pocos y malos. Entonces, lo que nosotros podemos resaltar de acá es que la Torah nos pone a los patriarcas como humanos que son, o que fueron, y no los pone como los superhéroes de las historietas donde no se tienen errores. Todos tenemos errores, fallas, etcétera, pero que no cometamos pecado. Es decir, que vivamos en Kedusha. En pocas palabras, él debería de haber respondido así, porque él después hace Teshuvah, vamos a ver después ese Pazuk. Él debería de haber respondido, bien, estoy muy bien, han sido mis años llenos de bendición, etcétera. ¿Por qué? Porque fue así. Ciertamente tuvo muchas luchas, pruebas, tribulaciones, muchas angustias. ¿Recuerdan? Cuando venía a Esaf con 400 hombres. Pero de todo lo libró el Eterno. De todo. Entonces, no estamos criticando al patriarca Yacob, ¿no? Pero sí él debería de haber respondido, bien, muy bien. Ahora, creo que en eso hemos fallado todos, absolutamente todos. Nosotros, tal vez, de una u otra forma hemos contestado a veces mal y nos hemos quejado. Y yo me incluyo, pero no debemos de hacerlo, debemos de contestar siempre que estamos bendecidos. No como el clásico cristiano, por favor, y ya no me hablen así algunos. ¿Cómo estás? ¿En Victoria? Y no sé qué, me suena como a cerveza eso. O sea, me siento en Victoria. No, algo así, no, 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 no. No, pero decir que vivimos felices y que estamos bendecidos. Bendito es el Abacadosh. Bueno. Si Faraón entendió bien el mensaje, entonces, él pudo haber pensado esto, el Faraón, es un suponer. Bueno, si con él está el Dios verdadero, prefiero quedarme como estoy. Eso es lo que debemos de pensar y no estoy criticando al patriarca a Jacob. Entonces, cuando a nosotros nos preguntes, ¿cómo estás? Bien, estoy muy bien. Estamos muy bien. Estamos muy bien. De veras que estamos bendecidos. ¡Aleluya! Ahora, hemos pasado todos pruebas, enfermedades, luchas, tribulaciones, angustias de todo tipo, pero estamos bien. Estamos muy bien. Estamos muy bien. Ahora, ¿qué debía de haber hecho Jacob? Vamos a aprender acá. Debía de haber bendecido al Eterno delante del Faraón. Entonces, nuestra obligación, todos como Mesían hijos, es que bendigamos el nombre, bendito de Yahweh, entre los gentiles. Que ellos noten que estamos bendecidos, pero que sea realidad. Jacob estaba bendecido. Es decir, no estar en la quinta pregunta y decir que estamos bendecidos, sino que realmente estamos bendecidos, que estemos bendecidos siempre. En santidad debemos estar bendecidos. Eso es marca de Euteronomio, capítulo 28. ¿De acuerdo? ¿Amén? ¿Amén? Ahora, aquí habló Jacob negativamente. Se quejó. Se quejó. Entonces, yo explicaba, y si no, búsquenlo en el original hebreo. Son, el número de letras en estas palabras del verso 9, son 33 letras hebreas. Y por esto que habló negativamente Jacob, ministraba yo, hace 15 o 20 días, el Eterno le restó un año de vida por cada letra. No por cada palabra, por cada letra. Entonces, ¿recuerdan ustedes cuando Moshe Rabenu, porque sí era un maestro Moshe, él envía a los dos exploradores, a los dos espías, y entonces hablaron mal, etcétera. Entonces, el Eterno permitió que un año por día, un año por día, estuvieran vagando en el desierto. Entonces, 40 días, 40 años. ¿Sí recuerdan eso? ¿Sí recuerdan eso? Ahora, a mí todavía me tocó esto en mis antepasados, que decían, bueno, si el papá vivió tantos años, el hijo tiene que vivir tantos años. Es que eso se viene trayendo desde aquella época. Si el papá vivió 80 años, el hijo tiene que llegar a los 80 años. Entonces, esto es tradición verdadera, que los patriarcas deberían de haber vivido 180 años los tres, Abraham y Zayacob. No sé si algunos de ustedes, por la edad que ya tenemos, los que somos ya mayorcitos, bendito es el abacados que el Eterno nos ha permitido tener ya suficiente edad. Si los papás morían de tantos años, el hijo debería de morir de tantos años igual. Entonces, por eso aquí, Yacob, es que eso se viene trayendo desde aquel tiempo, amados. Dijo, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres. Es decir, él sabía que había, como que había un regazo, un rezago, perdón, no regazo, sino rezago en él. Y eso que todavía no llegaba al fin de sus días. Entonces, Abraham debería, según la tradición oral verdadera, vivir a los 180 años. Después vamos a sacar más cuentas, amados. Él murió a los 175 años, Abraham. El Eterno permite que a veces se acorte la vida de una persona para que no pase ciertos sufrimientos. Porque, según la tradición verdadera, Abraham hubiera visto todas las cosas abominables que hizo Esaf y eso le hubiera causado mucho dolor. Entonces, lo que se supone que sucedió es que el Eterno lo recogió cinco años antes para que Abraham no viera tanta desgracia por todas las cosas que hizo Esaf. Si vayan anotando algunas ideas así. Ahora, Isaac si llegó a los 180 años y Jacob si nosotros restamos de 180 restamos 33 entonces son 147 años que vivió Jacob y lo vamos a ver que así es o así fue más bien. Pero Jacob yo siento que después de que dijo eso a Faraón como era un Kadosh verdadero y rectificó y Jacob rectificó e hizo Teshuvah. ¿Por qué? Porque seguramente el Ruah Jacob le habló a su corazón y ha de haber dicho no no han sido pocos y malos tus años has estado muy bendecido. Por eso vuelvo a repetir que no estamos criticando al patriarca simplemente que la Torah no nos pone a los patriarcas como superhéroes de historieta sino que marca sus errores y cómo hacen ellos Teshuvah. Vamos por favor a vereship tantito vamos para allá 49 verso 26 Está bendiciendo aquí después vamos a llegar en un momento dado a ello pero vamos si tienen 49 26 las bendiciones está bendiciendo a Yosef las bendiciones de tu padre fueron mayores mayores que las bendiciones de mis progenitores fíjate muy bien cómo rectificó a ver todos esa parte del Pazuk 26 está bendiciendo a Yosef perdón y está diciendo he sido más bendecido que mis padres o sea que Isaac y que Abraham porque a él le toca entonces llevar en sí o formar la nación de Israel entonces lo que nos da a entender claramente aquí la Torah que sí rectificó en pocas palabras hizo Teshuvah de lo que dijo y entonces mencionó estas palabras sabias inspirado por el Oaxaco repito por tercera vez la Torah no nos pone a los patriarcas como superhéroes todos nos equivocamos todos empezando por mí todos nos equivocamos ¿de acuerdo? si nadie es perfecto y va algo que parece de risa pero aquí hay un Aj perfecto ¿si o no? es que tenemos un Aj que se llama así perfecto el Aj perfecto ¿o me equivoco? bueno es que así se llama pues pero todos tenemos errores aleluya ahora esta Parashah anoten esto la Parashah número 12 Barijí es digamos nos da un resumen desde el principio hasta el fin del mundo esta esta Parashah en especial la que vamos a ver el día de hoy ahora ahora vamos a Bereshit 47 verso 28 amados ajín Bereshit 47 28 ¿si? aleluya 47 28 dice y vivió Jacob en la tierra de Mizraim 17 años y fueron los días de Jacob los años de su vida 147 años a ver todos amén ahora aquí vamos a encontrar algo muy importante amados ají 147 años 17 años vivió Jacob con Yosef en un inicio lo pierde y entonces 17 años vive Jacob con Yosef en Egipto amén ahora ¿cuál es la primera lección que a mí como mesiánico todos como mesiánico nos debe debemos de resaltar acá nos resalta claramente acá anoten esto Yosef fue cuidado por su papá o sea Jacob cuidó a Yosef de niño y la misma cantidad de años ahora Yosef cuida a su papá porque ya está viejecito aleluya ¿cuál es la lección? anoten todos todos recompensar a los padres es muy importante eso recompensar a los padres mira que te lo digo por experiencia si uno bendice a sus padres es uno muy bendecido por el ojín Yahweh esto aprendanlo muy bien todos los que son jóvenes o los que no somos tan jóvenes pero que nos vive todavía en el caso mío mi madre si tú bendices a tus padres vas a ser muy bendecido ahora la Torah es justicia repitan eso por favor amados entonces si la Torah es justicia nos está mostrando claramente 17 años 17 años igual igual ahora cuando los padres ya no puedan trabajar hay que ayudarlos y bendecirlos entonces Shaul cuando lleguemos a la carta de Timoteo a la primera carta de Timoteo pero lo vamos a leer ahora mismo está hablando de eso porque Shaul enseñaba Torah vamos a primera de Timoteo por favor vamos para allá amados a Him bendito es el abacados primera de Timoteo capítulo 5 verso 4 anoten las citas por favor todos los que ya estamos más grandes los jovencitos honra a tus padres es una mitzvá es un mandamiento honrar a los padres bendecir a los padres en todo amén si tienen primera de Timoteo cuantos hay acá 5 4 pero si alguna viuda tiene hijos o nietos aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres porque esto es lo bueno y agradable delante de lo Him que tremendo a ver leanlo todos por favor amén un buen me preguntó hace poquito tiempo oiga Roe usted no se piensa jubilar no 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 me pienso jubilar no yo voy así hasta adelante hasta el fin bendito es Yahweh cuando ya no pueda yo más entonces hasta ahí ya pero no yo no me pienso jubilar a lo que voy es a esto muchos padres muchos papás se hacen sentir inútiles para que los hijos los mantengan pero eso es pecado eso es pecado mientras tenga una fuerza para para trabajar hay que seguir trabajando aleluya sin embargo sin embargo sin embargo si tú joven que me escuchas y estoy refiriéndome a un joven no nada más de 15 20 él todavía está chico sino un joven de 30 de 40 años es un adulto maduro honra a tus padres bendice a tus padres ayúdalos económicamente y lo ya lo he ministrado en otras enseñanzas en otras administraciones va la abundancia no llevarle medio kilito de azúcar y de la peor no porque te maldices o una latita de cualquier cosa ahí ya medio caducada toda verde ahí no hay que darles lo mejor a los papás bendecir a los papás háganlo háganlo he dicho que los que ministramos acá tenemos que hablar con autoridad de acuerdo entonces si yo lo estoy haciendo te lo comparto y el eterno me ha bendecido de una manera sobreabundante bendito es el abacados bueno se anotaron primera de timoteo 5 4 ahora vamos otra vez a bereshit amados ajín a bereshit en el 47 47 y vamos a entrar a esto recuerden la torah es justicia la torah es justicia 47 30 más cuando duerma con mis padres llevarás llevarás de Egipto me llevarás perdón de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos y yo se respondió haré como tú dices es una era una orden a ver todos el 30 amen e israel e israel dijo júramelo y josef le juró entonces israel se inclinó sobre la cabecera de la cama a ver 12 31 amen jacob jacob aquí está diciendo a josef que lleve sus restos a macbela donde estaba barján donde estaba isaac entonces aquí es jacob quien pide a josef anoten eso en sus apuntes para que después me ayuden a ministrar y miren que si me están ayudando a ministrar muchos muchos aquí y ajayot jacob le pide a josef lleva mis restos allá ahora años después josef le dijo lo mismo a sus hermanos le dijo lo mismo a sus hermanos fíjense muy bien esto y vamos a entrar en las profundidades de esta parasha al decir josef lo mismo a sus hermanos a sus ajim a sus hermanos significa todo israel todo israel todo todos los hermanos todo israel josef le está diciendo a sus hermanos lleven mis huesos hacia eres israel saque saque mis huesos ahora los huesos es ezequiel 37 anótenlo y entonces vamos a empezar a gozarnos con esta parasha y ver que esta profecía es la última de bereshit porque es se refiere a los últimos tiempos estos tiempos estos tiempos josef significa por así decirlo la casa de israel josef significa a quien a quien entonces la casa de israel son los huesos secos de ezequiel 37 el eterno nos llevará a eres israel es decir lo que sucedió aleluya por ese amén lo que sucedió con josef es una profecía de estos últimos tiempos la casa de israel bendito es el abacados cados bahu vamos y hacia eres israel aleluya 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 bendito es el abacados ahora por favor amados ajín miren lo que le sucedió a los patriarcas porque josef también es un patriarca de israel todo eso que le sucedió a ellos cuando abraham hace hizo esto hizo el otro etc pasó esto todo se refleja en la historia de israel todo todo egipto significa las naciones vuélvelo a notar aunque ya lo tengas 30 veces en tus apuntes egipto significa las naciones entonces los huesos se quedaron en egipto pero en ese tiempo ahora josef le dice a sus hermanos que significa todo israel no nada más la casa de juda lógico que no todo israel todo israel ni a la casa de juda en un momento dado se estaba refiriendo como pero si se refiere al exilio que hay ahora entre la misma casa de juda de acuerdo si omen entonces egipto que significa las naciones ahora él quería que sus huesos fueran a la tierra bueno ahora hago un paréntesis amados ajín muchos dicen porque como me toca atender a mucha gente me dicen así como médico no doctor yo ya le dije a mis hijos que cuando yo muera no importa lo que importa es el alma ellos ni saben lo que están diciendo pero bueno y lo que yo les digo que que me pongan en una bolsa de plástico y me avienten donde quiera lo que importa es el alma el cuerpo ya no no el cuerpo cuenta el cuerpo cuenta el cuerpo cuenta mucho y por eso ellos se preocupaban por eso entonces el cuerpo de una persona claro que importa es muy importante aunque ya no esté el espíritu ni el alma de la persona pero albergó el espíritu y el alma de una persona entonces no a la cremación no a la incineración eso de eso de quemar los cuerpos es una maldición eso ya lo hemos ministrado ahora esta profecía de sacar los huesos de Joseph es eso Ezequiel 37 y tú tienes un audio que le titule Efesios capítulo 2 que es igual a Ezequiel 37 si recuerdan si ahora de generación en generación el Eterno nos ha mandado y más ahora que ya estamos restaurados a seguir la continuidad en los hijos en los nietos o sea en señales Brit Milá Shabbat la santidad la Kedushal las Muadim las fiestas del Eterno en señales de generación en generación de una generación a otra ahora atención todos los hermanos de Joseph murieron en Egipto ¿quién iba a sacar los huesos? no contesten Joseph encarga a sus hermanos que saque sus huesos o que lleven sus restos a sus hermanos entonces a ver ¿quién sacó los huesos? Moshe Moshe la generación siguiente tras la generación siguiente tras la generación siguiente tras la generación siguiente vamos al Salmo 78 no fueron los hermanos de Joseph no todos murieron en Egipto vamos por favor al Salmo 78 amados Sahim el aspecto es netamente profético netamente profético él dijo a sus hermanos ¿de acuerdo? ahora antes de leer el Salmo 78 para que tú te goces en el Ruaj en el Ruaj a Kodish ahora el Eterno ya no somos huesos secos ya no estamos muertos tenemos la Torah de Yahshua ahora a cada uno de nosotros nos toca sacar los huesos de nuestros familiares y de otras gentes esto es espiritual para ser llevados a Eres Israel si tú no sientes eso una vibración especial digamos en tu corazón lo siento por ti pero eso es lo que me motiva a mí y a muchos de ustedes estoy seguro aquí y allá a seguir predicando y seguir llevando tarjetas y disco y ministrando para sacar los huesos secos de la gente que no vive ahora que está sin Mashiach sin esperanza alejados de la ciudadanía de Israel que no tienen ningún pacto que vuelvan a la vida gracias a Yahshua Mashiach y que todos vayamos a Eres Israel bendito es el abacados aleluya vamos al salmo 78 lo tienen escucha pueblo mío mi Torah inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca abriré mi boca en proverbios hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos los cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron pero a nosotros no nos contaron nuestros padres ahora tú como papá le cuentas a tus hijos y les enseñas Torah y les enseñas el alefato y les enseñas el nombre bendito de Yahshua Mashiach después de tantas generaciones como mencionaba yo hace ocho días estudiamos hace ocho días que somos una generación privilegiada somos la última bendito Yahweh no las encubriremos a sus hijos contando a la generación venidera las exaltaciones de Yahweh y su potencia y las maravillas que hizo él estableció testimonio en Jacob y puso Torah en Israel la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos y si tú sigues leyendo entonces habla de Efraín habla de los hijos de los hijos la generación la generación entonces pongan atención de una generación a otra de una generación a otra pero a nosotros no nos habló nadie antes se perdieron las raíces unos de otra forma por una cosa por otra cosa persecuciones etcétera asimilación mil cosas pero perdimos todas las raíces el eterno se fijó en nosotros él nos habló ahora nosotros hablamos a nuestros hijos aleluya homen bueno de generación en generación fueron pasándose la información de lo que deseaba Yosef él se los contó a sus hermanos que significa todo Israel pero ellos murieron también y de generación en generación se fueron transmitiendo que cuando salieran de Egipto llevarían los huesos de Yosef y lógico de los hermanos de Yosef no sé si me doy a entender si ahora recalco de generación en generación pero se perdió eso para nosotros pero el Wajakud es el mismo de ayer hoy y siempre entonces ahora nos está hablando saca los huesos de tus familiares sácalos y llévalos a Eres Israel lógico no se está refiriendo el Eterno a que vayamos y escarbemos una tumba el Eterno nos libre de eso no que hablemos a los muertos que viven pero como si no vivieran que tienen una religión pagana y fiestas paganas ahora vamos por favor otra vez a Bereshiv amados a Him Bereshiv 47 verso 31 si lo tienen Israel dijo júramelo y Joseph le juró entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama quiero repetir esto porque yo sé que muchos vuelven a estudiar los videos y los audios entonces va haciendo voy haciendo se va recalcando pues todos los hermanos murieron en Egipto ahora los descendientes anoten de ellos sacaron sus huesos anótenlo por favor les va a servir o sea los descendientes de ellos sacaron los huesos y quiero llevarlos tantito a Bereshiv 50 50 verso 24 si lo tienen si lo tienen si muy bien 50 verso 24 y Joseph dijo a sus hermanos yo voy a morir mas Elohim ciertamente os visitará futuro y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham a Isaac y a Jacob a ver todos amén y ahora nos ha visitado Yahshua y en el Yahweh Sebaot nos ha visitado entonces vamos hacia la tierra a la tierra que juró a Abraham y a Jacob ahora el verso 25 e hizo jurar Joseph a los hijos de Israel diciendo el ojín ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos fíjense muy bien a ver todos el 25 o men el salmo 8 dice quien es el hombre para que tengas de memoria y lo visites si él nos visita Yahweh nos visita verso 26 y murió Joseph a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto ahora no era el embalsamamiento como lo que hacían los egipcios de abrir los cuerpos no eso es una abominación no simplemente poner sustancias aromáticas y nada más no se trata de sacar los intestinos y nada más perdón que hable yo así ahora la respuesta es que llevaron los huesos de todos no nada más los de Joseph sino de los hermanos porque quien iba a vivir en esa época 430 años nadie entonces todos los hermanos murieron en Egipto ahora vamos por favor a Bereshiv 48 en el verso 1 y en el verso 2 y esto habla del fin de los tiempos de esta generación de este tiempo y tú lo puedes empalmar con varias citas de la Tanaj nuestro Adon Yahshua Mashiach dice de la higuera aprende la parábola aleluya y entonces la higuera reverdeció en 1648 Israel Génesis Bereshiv 48 1 y 2 lo tienen sucedió después de estas cosas que dijeron a Joseph y aquí tu padre está enfermo subrayen enfermo y él tomó consigo a sus dos hijos Manashe y Efraín a ver todos el uno Amén ahorita voy a ministrar verso 2 y se le hizo saber a Jacob diciendo aquí tu hijo Joseph viene a ti entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama a ver todos el dos Amén ahora esto lo ministré en las parashoras anteriores no en las anteriores hace tiempo hace unos años que primero se menciona a Jacob y después se menciona a Israel y se le hizo saber a Jacob diciendo aquí tu hijo Joseph viene a ti entonces se esforzó Israel no dice Jacob sino Israel porque la diferencia eso está explicado quiero que lo busquen pero simplemente menciono esto Jacob es el hombre Israel es el que es bendecido ahora entre tantas cosas pero quiero que revisen esas parashot por favor ahora imagínate esto véanme tantito está la cabecera de la cama está la cama y hacia allá los pies entonces no es que se haya sentado aquí hay un contexto muy profundo no se sentó así hacia la poniéndole unas almohadas a la cabecera de su cama no porque como los iba a bendecir a los hijos de Joseph como los iba a bendecir se tendrían que haber subido a la cama hacia su abuelo para que los bendijera o no pero no fue así él tuvo que haberse sentado así en la cama y se apoyaban siempre sobre su vara entonces si tú gustas anotar estas ideas porque si no después se olvidan él no se sentó en la cabecera como iba a bendecir a los nenes a los niños si él se tuvo que haber dado vuelta y entonces aquí quedaría la cabecera aquí hacia los pies y Jacob para bendecir a los niños si pero siempre apoyado sobre su vara aleluya siempre un israelita se apoya sobre su vara ahora porque vivían en el desierto etcétera etcétera uno dos él ya estaba viejecito tres tenía la la cadera descoyuntada recuerdan vara tres por tres razones mínimo vara entonces su bastón ahora voy explicando cuando yo les ministré que venía a Esaf con cuatrocientos hombres y eso fue parte de la angustia de Jacob pero aquí al estar enfermo es una gran tribulación eso significa porque Jacob está enfermo Jacob está enfermo ahora veamos esto no vamos a decir Jacob pero ahorita Israel está enfermo no se está guardando Torah la misma casa de Judá no quiere guardar Torah están muy paganizados muy asimilados no es una crítica destructiva estoy diciendo simplemente la verdad entonces está enfermo y vendrá la tribulación y se pondrá más enfermo ahora vamos a leer el verso 2 yo lo leo se le hizo saber a Jacob diciendo aquí tu hijo yo se viene a ti entonces se forzó todos Israel y se sentó sobre la cama ahora tú ya tienes entonces como se sentó esto que estamos viendo aquí es el fin de los tiempos y lo voy a administrar con nuestras citas de la Tanaj Jacob está enfermo significa gran tribulación ahora llega Yosef con Manashe y Efraim llega Yosef con Manashe y Abraham pero ya está prácticamente a punto de soltarse todo esto porque lo que ministrábamos ayer en la bendición final de la noche a la mañana vas a ver cómo van a caer van a caer van a cambiar las cosas va a caer la bolsa de valores todo se va a venir a desplome eso va a ser de la noche a la mañana así como el 11 de septiembre del 2001 ya ministré algo cerca de ello pero bueno de las torres gemelas nadie se esperaba eso o cuando el tsunami de Japón etc entonces en la gran tribulación es cuando va a llegar más casa de Israel y ahorita y tardará un poquito más la casa de Judá para venir pero es en la gran tribulación ya lo he ministrado no es no es ahora en este tiempo digamos que va a venir la casa de Israel en multitudes porque yo sigo teniendo fe y reprendo toda muerte de fe en todos porque multitudes vendrán es que lo dice la Tanaj por eso lo digo con tanta seguridad además con fe en Yahshua en Mashiach es en la gran tribulación entonces Jacob está enfermo y se acerca a Manashe y Efraín y al que bendice es a con la mano derecha a y eso ya lo hemos estudiado ahora está regresando la casa de Israel y va a regresar más casa de Israel en el momento más crítico vamos a Romanos 11 vamos para allá eso ya también se lo saben y a su tiempo lo ministraremos en las cartas para que quede un poco más recalcado Romanos 11 25 entonces primero es la multitud de los gentiles de los goyim de las naciones de los que están entre las naciones me dicen uno cuando tengan Romanos 11 25 Romanos 11 25 porque no quiero a Jim que ignoreis este misterio es que son misterios para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte está refiriendo a la casa de Judá hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles a ver todos fuerte el 25 Amen y luego todo Israel será salvo el que haga Teshuvah como está escrito vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad o sea el pecado y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados todos con gozo fuerte el 26 y el 27 Amen ahora lo que voy a decir va a sonar a locura pero no no lo es amados no lo es tú tú trata de ver con ojos hebreos siempre la Tanaj anoten anoten esto Jacob en cama igual gran tribulación si Jacob en cama estaba sufriendo igual gran tribulación Amén ahora vamos a verlo es que el eterno Yahshua bendito es su nombre nos dice escudriñar las escrituras que escudriñemos bueno vamos a escudriñar pues Jacob en cama igual a y se acerca Yosef viene Yosef que es la casa de Israel y entonces se levanta Israel y ese es el Natsal fíjense muy bien Anilo Mishuga no estoy loco y se le hizo saber a Yacob 48.2 a ver véanlo con sus ojitos 48.2 de Bereshit y se le hizo saber a Yacob diciendo he aquí tu hijo Yosef viene a ti o sea al padre al papá recuerden que los patriarcas hicieron muchas cosas lo que está definido digamos en la Torah es que ellos hicieron muchas cosas y representan cosas proféticas yo no estoy diciendo que Yacob sea el abacadosh no no pero representa al padre en este caso lógico y se le hizo saber a Yacob diciendo aquí tu hijo Yosef viene a ti entonces se esposó Israel y se sentó sobre la cama pero eso prácticamente fue levantarse porque él no se pudo haber sentado con almohadas en la cabecera para bendecirlos como los iba a bendecir entonces permíteme un poco de locura como dijo Shaul Amén Yacob en cama significa gran tribulación viene viene Yosef que representa la casa de y entonces se levanta Israel se levanta Israel tuvo que levantarse para bendecirlos se levanta y eso es el el arrebato post tribulación post tribulación ahora ahora la vara representa autoridad como el cetro de un rey la vara representa autoridad entonces vuelvo a repetir perdón que sea tan repetitivo al apoyarse sobre su vara representa la autoridad que tiene Israel porque tenemos a la vaca 2 de acuerdo como cuando dice la bendición para Yehudá que el cetro no se separará de él por eso vino el melech David de acuerdo ahora vamos a seguir viendo con ojos hebreos 48 ya leímos el verso 1 el verso 2 vamos a leer el 3 y dijo a Yosef el elogín no mi potente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por edad para siempre y ahora tus dos hijos Efraín y Manashe que te nacieron en la tierra de Egipto donde nacimos nosotros en las naciones o nacimos en Jerusalén no y ahora tus dos hijos Efraín y Manashe que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti a la tierra de Egipto míos son como Rubén y Shemeón serán míos ahora seis y los que después de ellos has engendrado serán tuyos por el nombre de tus hermanos serán llamados en sus heredades porque cuando yo venía de Padán Arán se me murió Rahel ya lo ministramos en la tierra de Canaán en el camino como media legua de tierra viniendo a Efratá y la puse allí en el camino de Efratá que es Bailegem y vio Israel los hijos de Yosef y dijo todos y vio Israel los hijos de Yosef y dijo y respondió Yosef a su padre son mis hijos que Elohim me ha dado aquí y él dijo acércalos ahora a mí y los bendeciré anoten en el verso 8 y vio y vio y luego anoten subrayen quienes son estos verso 10 puedo continuar y los hijos de Israel estaban tan agravados perdón y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver entonces la pregunta los vio o no los vio no contestemos porque dice en el verso 8 y vio Israel los hijos de Yosef y dijo quienes son estos pero el verso 10 dice y los ojos de Israel estaban los ojos perdón estaban tan agravados por la vejez que no podía ver les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó a ver todos el 10 amados amén parece una contradicción pero no lo es aquí hay algo súper profético por así decirlo yo me emociono mucho pero no es una emoción carnal lógico es espiritual aquí hay algo profético vio y no vio como es eso los vio pero no los vio entonces en pocas palabras es algo profético porque si no podía ver es como es que los vio ahora no los conoce pero los ve y los ve pero no los conoce ¿quiénes son estos? entonces su vista realmente estaba cansada de Jacob ahora esto representa lo siguiente la casa de Israel mezclada los ve pero no los reconoce y eso tú si quieres escuchar los dos audios del libro de Osea para que lo entiendas mejor la casa de Israel mezclada y entonces vamos a ir hacia el profeta Isaías y el Sayahu vamos para allá en Isaías 49 aleluya cuando tengan Isaías 49 me dicen un homen verso 18 al 21 y es aquí cuando yo lloro porque porque es una profecía tremenda si tienen Isaías 49 verso 18 quiero que todos lo tengan para que lo subrayen alza tus ojos alrededor y mira todos estos subraya todos estos se han reunido ¿me siguen en la lectura? se han reunido han venido a ti es decir hago un paréntesis así como Manashe y Efraín pero contando Efraín más vivo yo dice Yahweh que de todos como de vestidura de honra serás vestida y de ellos serás ceñida como novia subraya como novia la boda con Yahshua el Natsal por eso te decía que representa eso el Natsal si puedo continuar porque tu tierra devastada arruinada y desierta ahora será estrecha por la multitud de los moradores y tus destruidores serán apartados lejos aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos estrecho es para mí este lugar apártate para que yo more el Negev el Negev y eso está en Abdias verso 20 en adelante verso 20 y dirás en tu corazón ¿quién me engendró estos? subraya eso es lo que está diciendo Jacob ¿quiénes son estos? ¿quién me engendró estos? y está igual en el original hebreo porque yo había sido privada de hijos y estaba sola peregrina y desterrada ¿quién pues crió estos? subraya he aquí yo había sido dejada sola ¿dónde estaban estos? subraya bendito sea Yahshua que cuando se refiere aquí a estos somos tú 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 y yo aleluya entonces como que el padre no los reconoce como que Jacob los ve y no los ve ¿quiénes son estos? no nacieron entre nosotros pero son tus hijos son mis hijos ahora verso 22 así dijo Yahweh el Adón y aquí yo tenderé mi mano a las naciones ya extendió la mano hacia México hacia Estados Unidos a Guatemala etcétera etcétera a Canadá ya extendió su mano y por eso nos alcanzó así dijo Yahweh el Adón he aquí yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera Mashiach y traerán en brazos a tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros vamos a Saeres Israel muchos de ustedes todavía no han creído estas profecías tienes que centrarte en ver en quien crees en quien has creído todos el 22 Amen verso 26 y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes y con su sangre serán embriagados como con vino y conocerá todo hombre que yo Yahweh soy Mashiach Salvador tuyo y Redentor tuyo el fuerte de Jacob ¿quiénes son estos? ahora vamos a ir rápido hacia Bereshit vamos para allá hacia Bereshit Aleluya y todos van a leer fuerte Bereshit Bereshit 48 verso 8 y mira es lo mismo que está diciendo el profeta inspirado por el Oaxacodis si lo tiene Amen Aleluya concuerda perfectamente bien con la profecía de Isaías tienes que entender pero no te lo tengo que hacer entender yo sino lo que está haciendo ahora el Abacados en todo el mundo llamar a sus hijos estos estos tú eres parte de esa profecía ahora el diablo te va a querer quitar la herencia te va a querer quitar el camino hacia Yahshua en primer lugar tienes el camino la verdad y la vida te va a querer quitar el gozo de ir otra vez a eres Israel te va a querer quitar todo no te dejes secados guarda la santidad no veas porquerías en internet no vale la pena no vale la pena vale la pena guardar la santidad en Yahshua guardarse los ojos la cabeza los pies todo vale la pena todo quienes son estos ahora Isaac significa risa gozo gozo el eterno reirá con sus hijos él ya está riendo junto con nosotros y nosotros como sus hijos estamos riendo con Elohim de gozo de gozo este capítulo por eso dije que esta última para Shabba narra pues los últimos tiempos la desencadenación final lo último que hay ya no hay más lógico después sigue Shemot Éxodo etcétera etcétera pero aquí está el resumen de todo ahora es el tiempo final los ojos de muchísima gente porque nosotros aquí somos un grupo y allá aunque aparezcamos muchos somos un grupo muy pequeño millones nacerán en la tribulación si no lo crees aquí está tiene que venir una multitud si nosotros nos llamamos multitud no no somos multitud nosotros no somos multitud o somos multitud no ni a mil llegamos está hablando de multitud entonces cuando esté la gran tribulación que falta poco para que empiece lo peor entonces nacerán millones aleluya aleluya ahora los ojos de mucha gente están siendo abiertos recuerda huesos secos muertos pero ahora tú y yo vivimos ahora vamos a ver el 48 otra vez el 9 y el 10 pero quiero que antes pongan en sus apuntes esto porque lo hemos aprendido muchos de la vida no hay alegría completa sin lágrimas no hay alegría completa o gozo completo sin lágrimas es que tú y yo hemos llorado de alegría o no hemos llorado de alegría no hay alegría completa sin lágrimas tienen por favor Bereshit 48 9 y 10 y respondió Yoseba su padre son mis hijos que Elohim me ha dado aquí y él dijo acércalos ahora a mí y los bendeciré y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó ahora vamos hacia el salmo vamos al salmo perdón vamos al salmo 126 que ya hemos leído y mira concuerda perfectamente bien el capítulo 48 de Bereshit la cita de Isaías en el capítulo 49 49 y el salmo 126 y este salmo es para estos días próximos ya estos días y los próximos ya si tienen el salmo 126 cuando Yahweh hiciere volver la cautividad de Sion seremos como los que sueñan es que esto parece un sueño para los que amamos al eterno entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de exaltación entonces dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho Yahweh con estos ahí tienes subraya por favor grandes cosas ha hecho Yahweh con nosotros estaremos alegre bendito es tu nombre haz volver nuestra cautividad oh Yahweh como los arroyos del Negev sabes sabes donde vas a habitar ya lo sabes en Negev en Negev en el libro de Abdias está cuando hablamos de los apellidos sefarditas y ya lo había administrado que nos está hablando por un silbido y entonces eso estará así de lleno y diremos hazte un lado hazte un ladito déjame yo también soy israelita ¿no lo crees? bendito es el Abacadosh es un decir los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas es netamente profético todos vamos a leer el salmo todos van a leer el salmo 126 completito por favor amen ahora alguien que busca porquería en internet no entiende esto alguien que mira a las mujeres con lujuria en la calle no entiende esto no lo va a entender es imposible ¿cómo se le van a explicar las cosas celestiales? dijo Yahshua Mashiach Nicodemo si no entiende ni siquiera las terrenales alguien que tiene orgullo que se cree la gran cosa ¿cómo va a entender esto? no entiende nada el único grande es Yahweh ¿quién es Yahshua Mashiach? ahora yo dije que no hay alegría completa sin lágrimas porque así es si tú entiendes yo estoy seguro que muchos entienden hoy tus vecinos ¿cómo que eres israelita? ¿cómo que eres judío? no eres judío ¿quién es este? es decir es una especie de parábola por así decirlo es una explicación más allá de nuestros sentidos ¿quiénes son estos? ¿cuándo se iba a pensar que entre tanta gente hay israelitas? ¿cómo se iba a pensar? yo recuerdo que un día iba yo saliendo de la casa de ustedes así lógico con mi vestimenta como ando la kipa los cipsip etcétera creo que ya lo comenté aquí iba pasando un carro y me dijeron oí perfectamente la conversación mira ese el doctor Palacios fue compañero mío en la primaria jajajaja mira y ahora dice que es judío para el mundo ¿quiénes somos nosotros? ¿quiénes son estos? ¿tú crees que no nos tildan de locos acá en Tehuacán y en el mundo allá en el mundo completo para ustedes amados ajín ¿quiénes son estos? son mexicanos nacieron acá en Nicaragua en Guatemala en Paraguay en Estados Unidos ¿quiénes son estos? si son canadienses ¿quiénes son estos? es más allá de lo que podemos imaginar la pregunta que hizo Jacob que está en Isaías 49 y el Salmo 126 nunca el diablo y a Shukam se le reprenda sabe ciertas cosas y él sabía que surgiría otra vez Israel y aquí estamos guardando el Shabbat no su día del sol ahora fíjense muy bien vamos para la para la bendición en Bereshit 49 pero es que aquí hay una lucha hermanos amados ajín hay una lucha tremenda la gente se avergüenza no se pone los hip-hip se quita la quipa en la calle etcétera si es posible hasta se rasurarían se jalarían lo que les quedó de prepucio es terrible eso eso es lo peor eso negar quién eres negar quién eres 49 verso 22 49 en Génesis 49 verso 22 la bendición más grande aquí en Bereshit es hacia Yosef es la más grande la más extensa porque Yosef significa o representa más bien la casa de Israel que es una multitud por Efraín entonces no voy a explicar qué significa esta bendición porque ya está filmado y grabado simplemente vamos a leer el 22 rama fructífera es Yosef fructífera rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro o sea pasan más allá a ver pongan atención es como cuando una de lo que llamamos aquí enredadera pasa pasa más allá del muro y se extiende Efraín hacia las naciones aleluya aleluya le causaron amargura le acetearon y le aborrecieron los arqueros más su arco se mantuvo poderoso la tefilá y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte Yacob por el nombre del roe la roca de Israel porque Yahweh es nuestro roe pero el elojín de tu padre el cual te ayudará por el elojín omnipotente el cual te bendecirá con bendiciones de los shamaín de arriba con bendiciones del abismo que está abajo busquen qué significa ya está eso grabado y filmado con bendiciones de los pechos y del vientre las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores recuerdas hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de Yosef y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos compara no hay una bendición más extensa que la hacia Yosef porque él representa la casa de Israel la multitud ahora vamos para Devarín en Deuteronomio eso ya lo hemos estudiado y también lo encuentras en el canal de Youtube Shalom 132 Amado A Amada Jot y en la página gozo y paz y sinjatora.org en Deuteronomio 33 del verso 13 está la bendición para Yosef y es la bendición que da Moshe a los descendientes a la tribu de Yosef o de Yosef si Amén tienen Deuteronomio 33 verso 13 bendita bendita de Yahweh sea tu tierra con lo mejor de los cielos con el rocío y con el abismo que está abajo es la misma Braja si pero quiero que busquen en las Parashod anteriores que significa por favor no busquen cosas esotéricas no necesitamos nada de eso con los más escogidos frutos del sol con el rico producto de la luna con el fruto más fino de los montes antiguos con la abundancia de los collados eternos con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de Yosef y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos es el primogénito es el primogénito recuerda que Yosef es el primogénito aunque nacieron anteriores y posteriores hermanos perdón anteriores hermanos y después Benjamín pero a lo que voy es a esto la bendición estaba en Yosef si porque era el hijo de su amada no por eso los demás hermanos se quedarán sin braja verso 17 como el primogénito de su toro es su cabot y sus astas como astas de búfalo ya está explicado con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra ellos son los 10 millares de Efraín ellos son los millares de Manashe y aquí estamos aleluya ahora que nos hemos ido encontrando con ello vamos hay muchas mezclas porque a mi me ha tocado circuncidar para cabo del eterno a casa de judá pero casa de judá con con casa de Israel mezclados etc no importa vamos de donde venimos sabemos que somos de Yahweh aleluya porque a veces hay gente que se quiebra la cabeza y quiere saber exactamente de que tribu venimos no eso no hay que buscarlo no lo vamos a encontrar no ni con DNA nada eso es imposible pero Yahweh sabe quienes somos quienes son estos bendito es el abacados ahora con toda esta parasha y voy terminando dice la palabra del eterno no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca del ojín entonces nos saciamos de pan si comemos pan y sentimos gozo pero cuando vemos que las profecías se están cumpliendo tal cual es cuando realmente vivimos con esa palabra o sea vivimos por esa palabra que es del Oaxacudish y entonces sabemos quienes somos y hacia donde vamos este grupo es muy pequeño o sea es grande para Yahweh porque guardamos la Torah al menos la que la guardan bien pero después de nosotros nacerán millones no somos los únicos entonces cuida cuida lo que tienes que nadie robe tu corona porque va a venir gente tal vez aquí ya no no sé o el Eterno nos lleve a otro lado o me llama a mí primero no sé pero de que vendrán nacerán millones vendrá una multitud y si ahora nos visitan de Estados Unidos y vienen del país de Chile y vienen de Austria los amados aquí todos son muy amados y bienvenidos pero no es que no sean nada no es que tú seas nada no es que yo sea nada no 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 eso vamos para que se entienda lo voy a decir tal cual eso lo que estamos viendo no es nada en comparación con los millones que van a nacer entonces tú afírmate afírmate y no niegues tu herencia porque es probable que después otro nazca y el Eterno te aparte y lo tome por hijo y tú que te apenas de traer quipa en la calle la tu cobertura pues que no usas ni el talib para orar etcétera que no usas los zipsip que tú mujer te apenas de la mitpajal y decir que eres judía mesiánica venga nazca otra mujercita y el Eterno te diga quítate hazte a un lado esta si me honra ahora se entiende mejor ahora se entiende mejor ahora en eso yo también tengo gozo por eso decía yo desde la mañana no se trata de servirle al Eterno sino servirle con alegría vendrá gente que exalte mejor que tú mejor empieza a exaltar bien desde ahora vendrá gente que haga su ministerio con excelencia y no llegue a tarde a los ministerios y haga sus caprichos del diablo vendrá gente mucho 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 mejor que nosotros eso es lo que va a suceder porque esa gente cuando nazca bendito es el Abacadosh no titubeará no dirá me conviene no me conviene me quito la equipa etc no va a ser nada de eso el sistema será colapsado me refiero no al sistema global sino antes en la tribulación caerá la bolsa es probable que para este Pesach se venga una crisis económica terrible Yahshua Hamashi reprenda eso para los mesiánicos se escuchó pero ellos saben su trabajo ellos saben su trabajo y esta luna roja va a anunciar algo muy fuerte la próxima de Pesach y recuerden que primero de Aviv hay un eclipse solar son señales claras vendrá alguien que cante mejor cantemos mejor hoy vendrá alguien que dance mejor danza bien hoy vendrá alguien que exalte con las palmas mucho mejor que tú o que yo mejor lo hacemos bien no por decir ah bueno es que nos van a hacer la competencia eso sería una locura no por amar al todopoderoso deja tu Tanaj cierren sus apuntes amados ¿quiénes son estos? ¿quiénes son estos? hay gente que se burla de ti y de mí amado hay gente que se burla de ti y de mí pongan atención cierren sus apuntes ¿quiénes son estos? o sea que el Eterno está hablando de una manera pero no nacieron en Eres Israel ¿quiénes son estos? no es que nos esté desconociendo es una especie de parábola ¿quiénes son estos? los de las naciones van a decir a ver pongan atención porque ya lo acabamos de leer los de las naciones van a decir grandes cosas ha hecho Elohim Yahweh mencionarán el nombre con estos no es para orgullo ni tuyo ni tuyo ni tuyo ni mío algún día Tehuacán que no ha querido nada con la Torah dirá ¿quiénes son estos? grandes cosas se hizo Dios van a decir así con estos ¿lo crees? está profetizado lo acabamos de leer las naciones van a decir eso tú debes de amar tu ministerio tú que eres maestra de escuelita o maestro de escuelita da excelencia en tu servicio para el Abacadosh debemos de exaltar de ahora en adelante con excelencia vendrán otros millones van a nacer esa fue la multitud que vio Johanan en Gisgalud en Apocalipsis en esa visión millones van a nacer que van a exaltar mejor que van a saber perdonar porque ya no va a haber tiempo para otra cosa estarán los terremotos por todo el mundo esa gente no va a titubear si perdona o no va a perdonar de plano si se entiende va a venir gente mejor que nosotros eso es indiscutible hagamos las cosas bien bendito es el Abacadosh cierren sus ojitos amados aleluya vendrá alguien que va a tocar el shofar mejor háganlo bien vendrá alguien que ministrara con más fuego entonces lo que el Eterno me dio como dones y eso lo voy a usar bien tú que tocas el shofar hazlo mejor tú que ministras hazlo mejor tú que danzas hazlo mejor vendrán millones si lo creen está en la Tanaj cierren sus ojos ahora analicemos las mismas palabras que dijo Yaacov de Bacashah las mismas ¿quiénes son estos? está en Isaías 49 y en el Salmo 126 ¿cuándo se iba a imaginar uno amado que mexicanos acá o es un decir o en otro país estadounidenses o colombianos etcétera Israel fueran Israel son Yehudim son Israel toda Gavá vacados por esta profecía toda Gavá Yahshua Hamashiach toda Gavá ahora con esto termino abran sus ojitos el hecho de que en la en la parábola por así decirlo está ¿quiénes son estos? es nacieron fuera de eres Israel porque yo mismo dice Yahweh los eché pero él como Jacob nos besa y nos abraza lo leímos aleluya vamos a ponernos de pie y por eso decía yo que algunos hermanos de la India etcétera están contactando etcétera y demás y es que no ver por favor no ver como un prototipo de si es Israel o no si es con ciertas características como vemos a nuestros amados ajín de casa de juda a los cuales les bendecimos en Yerushalay no hay gente morena hay gente de color totalmente hay gente blanca hay gente de todos colores esa es la túnica ese es el talid de Yosef y no catalogará ah no este sí como tiene ciertas características si es judío no es así aleluya levanta tus manos amado vamos a hacer una oración de agradecimiento si tú gustas unirte a mi oración aleluya Abba Kadosh en tu bendita Torah acabamos de leer quienes son estos y ciertamente Abba siendo indignos tú nos abrazas y nos besas como en su tiempo hizo Jacob con sus nietos Abba toda Gabba por saber de donde soy Abba sé que nacerán millones y que probablemente es muy probable sean mejores que yo Abba yo no quiero defraudar con los dones y con los talentos que tú me has dado te voy a exaltar desde ahora y para siempre con todo mi corazón con toda mi alma con toda mi mente y con todo mi ser Abba no hay en mí sentimientos de competencia con los que vendrán sino tú me vas a reclamar la salvación los dones y los talentos que tú me regalaste porque todo es por Rahim Abba recibe mi exaltación como nunca y lo haré por siempre Aleluya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!